Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia aquí de la ministra, también, por supuesto, a las alcaldesas y alcaldes que aquí nos acompañan, a la delegada de Gobierno, a la consejera, al presidente de la Diputación, a la delegada de la Junta en la provincia de Soria. Yo creo que lo primero que tengo que decir es por qué estoy hoy aquí. Yo estoy hoy aquí porque creo en Soria, porque creo en Castilla y León, porque creo en la España de las autonomías, porque, al margen de cuándo se abran infraestructuras como esta, que luego haré alguna referencia al tiempo, esto es positivo para la provincia de Soria, esto es positivo para Castilla y León, por tanto, es positivo para toda España. Espero que en las próximas fechas, pues, las cuestiones que la ministra ha ido concretando, pues, vayamos viendo esa realidad. La variante de San Esteban, también, bueno, pues, los tramos que faltan hasta la ciudad de Soria. Yo creo que la 122 es imprescindible, crucial, en la vertebración de nuestra comunidad autónoma. La vertebra de este a oeste, de oeste a este. Y, desde luego, es fundamental para el desarrollo de todo el territorio, avanzando en la modernización y avanzando en el desarrollo económico y social de Castilla y León y, especialmente en el desarrollo económico y social de la provincia de Soria. Va a generar nuevas oportunidades y va a permitir competir esta provincia y esta comunidad autónoma con otros territorios, con otras comunidades autónomas. Unas buenas infraestructuras son imprescindibles, lo decía la ministra y yo lo comparto, para la prestación de servicios públicos de calidad, en igualdad, en equidad, para la llegada de más y mejor actividad económica que consideramos imprescindible y, sobre todo, para que haya creación de empleo pegado al territorio. Creo que, en definitiva, esto favorece a la provincia de Soria, favorece la dinamización económica y social de la provincia de Soria, favorece también la seguridad vial de la provincia de Soria. Es verdad, lo decía la ministra, es un tramo de 17 kilómetros que ha sufrido muchos retrasos, que han sido 13 años de retrasos y yo quiero pedir perdón a los sorianos. Se podrían dar muchas explicaciones y todos lo sabemos, pero hoy me quiero quedar con lo positivo. Queremos mirar hacia adelante. Se ha dado un paso de gigante y todos nos debemos felicitar por ello. Yo creo que nos tenemos que quedar con ese hecho positivo, pero no es menos cierto, querida ministra, lo visualizábamos en el vídeo, lo has dicho en tus palabras, quedan cinco tramos en ejecución que suman aproximadamente 160 kilómetros. Es aproximadamente también la mitad del tramo entre Soria-Valladolid y la frontera con Portugal. Por ello, te pido que lo que has dicho te impliques personalmente en todas estas actuaciones de la A122, de la A11 y también de la A15 y también de la Soria-Torralba en infraestructuras, de la Soria-Castejón, que tuvimos la posibilidad de repasar hace unos meses el alcalde de Soria y yo. Creo que es importante las infraestructuras ferroviarias, esa reapertura de la Soria-Castejón, que se vea una apuesta por el futuro. Y ahí vamos a estar siempre desde la Junta de Castilla y León, desde la lealtad y desde la colaboración que exige un Estado autonómico, la España de las autonomías. Creo que es importante ese empujón definitivo a estas infraestructuras y tu implicación personal te la pido y sé que la tienes. Creo que es imprescindible que no haya una España hemipléjica de dos velocidades y por eso estas reclamaciones que hacemos, estas peticiones que hacemos desde las Administraciones locales, desde la Diputación provincial y también desde las Administraciones autonómicas son justas y son necesarias. Y yo quiero concluir con otra cuestión que afecta a nuestra comunidad autónoma y casi casi a la 122, al otro extremo de la comunidad. Quiero hacer una referencia al incendio que afecta a la Sierra de la Culebra en la provincia de Zamora. Esta noche se ha complicado en extremo la situación, han sido desalojadas varias localidades, es verdad que de pequeño tamaño, pero que ya afecta a una superficie probablemente entre cinco y siete mil hectáreas. No me voy a poder quedar a todo el acto que está previsto, ya te lo he comentado. Ministra, salgo ahora mismo para Sarracín de Aliste, donde está el puesto de mando avanzado, espero que cuando llegue allí siga estando en el mismo sitio, para seguir in situ la evolución del incendio de la Sierra de la Culebra. Los medios de extinción de la Junta, en colaboración con otras Administraciones, están trabajando codo con codo con los medios del Gobierno, la Unidad Militar de Emergencias y también del Ministerio de Transición, también con otras comunidades autónomas, efectivos de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Galicia, que se han desplazado allí. Y ahora mismo, bueno, pues hay dispositivo de dos convoys de Palencia y de Burgos que se están desplazando para apoyar todo el operativo desplegado. La verdad es que han sido condiciones muy complicadas, mucho viento, mucho calor y nada de humedad. Las condiciones perfectas para la evolución de un incendio. Y además la orografía del terreno complica la situación. Por tanto, agradecer tu presencia, ministra, felicitarnos los orianos, los castellanos y leoneses y los españoles también, por la apertura de este nuevo tramo. Y un abrazo muy fuerte y muy cariñoso a todos los orianos. Un abrazo.